A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes Lo increíble Lo que está pasando en el aeropuerto De Bucaramanga y otras situaciones Que en San Gil como se integraron 100 motociclistas De todos los diferentes clubes de motos Motos de alto cilindraje, motos Superbike Motos Touring, motos Chopper, motos Country En fin, de todo tipo de motos Sí, bien, me quiero cambiar de cámara Y también les vamos a mostrar muchas cosas Que tienen que ver con el mundo biker Lo que ocurrió, los accidentes de tránsito Que ocurrieron el fin de semana en Bucaramanga El Río Negro, en la vía de Bucaramanga Como un camión o una encomienda Llevaban supuestamente gallinaza Abono para gallinas Perdón, abono para las maticas Con po de gallina o excremento de gallina ¿Y qué pasó? Pues era para distraer el olor de los perros Pero los abuesos de la policía Se dieron cuenta De que efectivamente entre ese camión Iba tonelada y media de marihuana Descargaron el camión Y ahí se dieron cuenta Que efectivamente Lo que iba era un gran cargamento de droga Comenzamos con la segunda nota ¿Cómo fue la integración De los motociclistas de San Gil? O no, recuérdeme la primera Que es que se me quedó la primera No la alcancé a tomar aquí Perdón Lo que ocurrió el fin de semana Cuando estábamos en San Gil En este evento de motociclista de integración Recibí una llamada de la red de cooperantes Donde me informaban Que acababa de perpetrarse un atraco A una empresa transportadora de valores A Prosegur Según ellos estaban cargando el cajero Con una tula de dinero Con 260 millones de pesos Se procedían a cargar el cajero Del Banco de Colombia Que está enseguida En la zona de los búqueros Bajando En la calle En el Boulevard Santander Boulevard Bolívar Perdón Con carrera 26 En ese momento Llegaron disque dos biwis Y un carro, una otra Llegaron unos delincuentes Encañonaron a los guardias De la empresa de seguridad Prosegur Los desarmaron Como para contratarlos No como para que yo los contraste Para que me cuide ¿Qué tal, no? Los desarmaron cuatro delincuentes A esos que están bien armados Se lograron llevar solo una tula De las mil millones de pesos Que llevaba el carro Y en esa tula Llevaban 260 millones de pesos Lo extraño Dice la policía Es porque informaron Del atraco Media hora después Cuando ya los delincuentes Se habían volado Los hechos se registraron Cuando empleados De la empresa de seguridad Se disponían a cargar Con dinero El cajero automático Ubicado en el Boulevard Bolívar Con carrera 26 En ese momento Fueron sorprendidos Por cinco hombres armados Quienes les hurtaron 260 millones de pesos El comando de la policía Metropolitana Pues Una vez Estuvo la información Que fue un poco Demorada En llegar a la policía Al 123 Iniciamos el plan Candado Para tratar De dar con el pará De estos sujetos Que uno de los Vigilantes Alcanzó a Esperar su arma De fuego De pronto Hay un punto de sangre Entonces De pronto Se maneja el punto De que puede estar herido O como El disparo Dio en un vidrio Esas esquilas Pueden haberlo Cortado también Luego de cometer El hurto Los ladrones Huyeron en dos Motocicletas Y en un vehículo Según la policía Se manejan Varias hipótesis Ya como que Hace parte De la investigación Los horarios Las rutas Que todo eso Lo estamos acumulando Con el equipo De investigación Pues para sacar Rápido Este caso A flor Para dar con la captura Del sujeto Y recuperar el dinero Residentes del sector Denunciaron además Problemas de inseguridad En la zona Eso nos demuestra La inseguridad Que estamos viviendo En Bucaramanga Yo soy el coordinador Del frente de seguridad De este sector Y nosotros Los fines de semana Para ver la cara A un policía Nos cuesta trabajo El vehículo Transportaba en total Mil millones de pesos ¿Qué tal eso? Mil millones de pesos Pero nada más Se robaron ese dinero Increíble Pero Es extraño Se hayan robado Solo la plata Y la hayan reportado Media hora después ¿Cuál plan que han dado Iban a ser extrañísimos? Más adelante Vamos a hablarles De la bondad De ese producto Fibrozen Que me tiene a mí Bajando de peso Y bajando La barrigota ¿Por qué? No tanto es que me baja De grasa Lo que me ha bajado Es toda esa inmundicia Que uno tiene por dentro Que acumula Acumula mucha materia fecal Muchas heces Y por eso a veces Uno se siente soplado Se siente inflamado Con el colon mal No puede dormir Tiene problemas De estreñimiento Tiene dolor de cabeza Más tarde les voy a hablar De ese producto Fibrozen Vamos Cuando tengamos Una reunión De una iglesia cristiana Una reunión de la empresa O simplemente Cuando yo quiera ir A disfrutar con la familia Yo debo buscar Un buen sitio Que se debe llamar Villa Hércules En Piedecuesta En el barrio Barro Blanco Y los herrajes En Armoparts Y también El concierto De los rayos Solamente quedan Muy pocas entradas El palco Que valía Dos millones de pesos Se logró vender A millón quinientos Pero ahora Ya le cuesta full Porque hasta el mart Hasta el sábado Era que había con descuentos De todas maneras Compre las boletas Para este concierto De estos Los rayos de México Que así saludan A los bumangueses ¿Qué tal amigos de Bucaramanga? Somos los internacionales Rayos de México Queremos invitarlos Este 9 de agosto A esta presentación Que tendremos Para todos ustedes Ahí nos vemos Superconcierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Pipe Pavón Steven Sá Sábado 9 de agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquenla A solo 3 kilómetros Del parque principal De Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios De piscina Cafetería Kioscos Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voley playa Reservas Al 318 691 2648 312 521 6373 Sede recreacional Villa Hércules Te esperamos Increíble, ¿no? Pero eso es lo que puede uno Ir a disfrutar En un sitio tan barato Tan bonito Hotel Cuatro Estrellas A precios muy adsequibles De verdad para la familia Todas las iglesias cristianas Hacen los retiros espirituales Hacen las convenciones Lejos de la ciudad Lejos de Pidecuesta Y cerca de Pidecuesta Porque queda solamente A cinco minutos Pero la vía es En buenas condiciones Y usted puede llegar A este bonito sitio Que se llama Villa Hércules Tenemos un nuevo patrocinador Ya lo tiene cargado Pongámoslo de una vez El patrocinador se llama Centro Autos Está ubicado en la calle 50A Con carrera 21 Del barrio La Concordia Es este nuevo patrocinador Donde solo se especializan En vender camionetas de lujo Solamente camionetas de lujo Camionetas de alta gama Y en perfectas condiciones Y no se venden modelos viejos Se venden solamente modelos nuevos Las camionetas en Centro Autos Pero antes Vamos a mandar Como en Sanquil Los muchachos de alto cilindraje Nos integramos Gracias a la invitación Que nos hizo César Camacho Y Walter Rivera Bueno Este es el momento En que estábamos pasando Por la curva Que bajando de Pidecuesta Hacia Curos Antes de caer a Curos Ahí estábamos Nosotros En este gran evento Con los amigos De Todos los 5 clubes De motocicletas Y afortunadamente Ni César Camacho Ni Walter Rivera Me mandaron la información Oportuna A pesar de que se la solicite Pero bueno Aquí tengo que hablar Que estaban Los Gono Biker Reas También estaban Los Club Bistron Estaba Los Cruiser Estaba otro club De motocicletas De alto cilindraje Que se llama Los Fast Biker De Bucaramanga Y El club de alto cilindraje De Bucaramanga Estuvieron presentes En este evento Bueno ahora si Tenemos en la carpeta De alto cilindraje Perdón De centro autos Tenemos El comercial De lo que Es esta empresa Que les decía Antes de mandar la nota Cómo Venden camionetas Solo modelos recientes Si usted tiene Una camioneta vieja Mejor no la lleve Pero son Porque son camionetas De lujo Camionetas De alta gama De todas las marcas Y de las mejores marcas Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Muy bien Centro Autos Nuestro nuevo cliente Ahora veamos A los bikers A todos los grupos De los 5 clubes De motos De alto cilindraje Son 200 motos Aproximadamente Que existen Entre motos De alto cilindraje Y otras motos Pero antes Vamos a ver Que las motos De alto cilindraje Necesitan Herraje de protección Necesitan También los maleteros De aluminio Especialmente Las motos Turing O las motos De enduro Y las motos Superbaros Superbaros De las motos Naked También necesitan Protección Y todo se la Vende Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza Entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Es media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis En el Mutis Megapizza Deliciosa Hay que ir allá Ahora si La parada Del grupo De los bikers Donde estaban Mis amigos Los cruces Que Pues allá Está por supuesto Mi amigo Johnson Y mi amigo Checho Cardoso Bueno muchos Pachosorios Son muchos Los cruces Aquí cuando llegamos Hicimos la parada Obligatoria Después del peaje Pescadero En pleno puente Del río Pescadero Río Chicamocha Perdón Aquí está El Chiqui Ferrer El puente Pescadero Sobre el río Chicamocha El Chiqui Ferrer César Darío Camacho César Darío Camacho Que es el promotor El gran organizador De este evento De esta integración Motos de alto cilindraje Son 200 motos De estas Entre Touring Naked Superbike Hay todas las motos Hacíamos la parada Hacíamos la parada Ahí mismo En El puente Sobre el río Chicamocha En el puente De pescadero Vea usted Lo que de verdad Es hermano Es bonito todo Muchas gracias Me está diciendo Mi amigo Álvaro Carreño Carrillo Que hubo mucho Despelote En la Desfile De la Virgen Del Carmen Que hubiera estado yo Para que le hubiera Dado un poco más de orden Pues sí Pero es que había responsabilidades Y yo creo que Todos estamos grandecitos Y si no se saben comportar Y no saben hacer las cosas bien Pues grave La situación Pero bueno Se trató de hacerlo mejor Con el desfile En la Virgen Del Carmen Yo estaba En Venezuela Y este fin de semana Con el favor de Dios También Vamos para Venezuela Aquí estamos Todos los clubes de motos De alto cilindraje Como les contaba En esta gran integración Que hicimos Con un desayuno En el Restaurante Chiflas Subiendo Ya después de Chicamocha El parque nacional De Chicamocha Y aquí los moteros Ustedes pueden ver Motos Hermosas Bonitas Bien decoradas Motos de lujo Motos donde estos muchachos Andaban a una velocidad Impresionante Marcando curvas Casi acostados Algunos de ellos En la moto En la moto Superbike Y lógicamente La moto No se puede hacer eso Y más cuando Hay una moto De esas Pues tiene maleteros Y el centro De gravedad De la moto Es bastante alta Había Habíamos Habían muchos moteros Con motos Ducati En las impetuosas Aguas De lo mal organizado Le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para Mercar Para comprar Frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya todos los muchachos Me están diciendo Que me faltan muchos De los crucer Pues vamos a intentárselo De los datos Que me faltó Taturo Pero aquí lo vamos a mostrar Cuando César Camacho Les estaba informando El calendario de eventos Para los que no estaban atentos Pero que están viendo El programa Los motociclistas De alto cilindraje De todos los clubes De motos Gono Biker Reas Los Cruiser Club Bistron Club Fast Biker Alto cilindraje Bucaramanga Y otro club Que no recuerdo Que estuvimos allí Pues César Camacho Dio unos Calendarios Precisos De los eventos En los que debemos participar Y como debemos participar Para que Después nos digan Que no los invitan Para eventos Aquí están los de alto cilindraje César Camacho Tenemos dos puntos importantes Primero Queremos hacer El llamado A lo que hace El calendario Del segundo semestre De 2014 Hay tres eventos Muy grandes Que queremos Compartirlos con ustedes El primero Es el puente Entre 15 días Que tenemos En el encuentro Nacional de Barranca Se va a hacer En la estación De la Lucía Cualquier información Está en por página De Facebook En Montoriente Con Juan Carlos Y con el exante Que nos está colaborando Con eso El segundo evento Que tenemos Es para El puente de octubre Estamos cuadrando Un motopaseo Para Ocaña Como decimos El año pasado Está ahí Para el puente de octubre Y en la tercera Actividad grande Es el motopaseo Que tenemos Para Sanjil El último puente De noviembre Para Sanjil Nosotros Hacemos esta Inventación Antes a todos Ustedes Es con la gente Como mantenerlos Informados Y tratando De mantenernos Unidos Nosotros Lideramos O tratamos De gestionar Ante diferentes Alcaldías Y ante diferentes Ecles Digamos Que nos consientan Si nosotros Vamos Ejemplo Vamos 10 motos 12 motos De paseo Y nosotros Le decimos En la alcaldía Venga Tenemos alguna atención Hay un tipo de descuento En el hotel No lo vamos a conseguir Pero si nosotros Vamos a las convocatorias Que hacemos Venga Seamos 100 motos Vamos 150 200 personas ¿Cierto? Automáticamente Municipios Como Ocaña Dicen Venga Nosotros Le invitamos Un almuerzo Le vamos A descuento De la artilería Las autoridades Están dispuestas A ayudarnos A nosotros Y si hay un parado O llega A ver un percance Van a estar Venga Entre nosotros Entonces Las actividades Que nosotros lideramos Desde el mundo Oriente Desde el Suzuki No tienen Ningún tipo De discriminación Que si tiene Una moto 500 Tiene una 1200 Una M800 Que tiene Una Suzuki Una Yamaha Una Kawasaki Un Ducati Un BMW Cualquier moto A nosotros Eso nos interesa Nos interesa Mucho si ustedes Nos tengan a nosotros Como primera opción Y que ustedes Acuden a las convocatorias Que si hay un cuarto de milla Hombre Vayamos No hemos podido lograr Solamente perder Ya que lo intenté El año pasado Un cuarto de milla Solo de motos ¿Pero por qué? Porque es que muchas veces Hace una convocatoria Para un cuarto de milla Y el día El cuarto de milla Es el sábado A las 7 de la tarde ¿Cierto? Y el sábado A las 12 Solo hay que tener Muitos específicos Entonces Si nosotros Nos organizamos Un poquito Si no nos metemos Que como es En el puerto Pues Podemos enseñar más Entonces Esa le queda Agradezco Realmente A todas las personas Sé que Muchas muchas más personas Son más o menos De solo motos Turing Superbike Naked Somos más de 200 motos Ya saladas Por nosotros Aquí tenemos Ese momento Es más de 75 motos Contámonos ahora Más o menos 120 personas Entonces Si podemos Tampoco Lo que nosotros No queremos Es decir No venga Es que tenemos Que arrancar Los 120 Al tiempo No Si hay motopaseo En Ocania Listo Que yo me voy A las 6 de la mañana O donde el grupo Se va Pero que lleguemos Todos a ese encuentro Y que nos inspiramos Para eso Esas invitaciones Ojalá que no sea Solamente esta En octubre Que fue la de este año Ojalá Continentas Ojalá Pire Que sea En octubre Ojalá En Barranca O que la otra Sea en Portoguites O que el pacto Nos invite También En desayuno O que están En Bogotá A la isla A la isla Margarita Chamo Sabemos que hay personas Sabemos que hay líderes Y agradecemos a los líderes En el caso de Pablo En el caso de Ferrer Los hermanos Los hermanos Juan Carlos Johnson Todos aquí Se han colaborado Mucho para hacer Esto posible Mientras ustedes Acuden al llamado Y nosotros Nosotros con mucho gusto Seguimos organizando Seguimos con Siguiente invitaciones Y esperamos Que sigamos En las tres grandes Que nos quedan Este año Entonces Muchas gracias a ustedes Bueno Ese era Mi amigo Cetarderío Camacho Hablando precisamente De lo que es Este calendario De todos los eventos De motos Y de verdad La necesidad De que nos inscribamos Porque mire Es increíble Que cuando queremos Picar con las motos Tenemos que inscribirnos Y estar desde las 10 de la mañana Y vamos picando Por las 6, 7 de la noche ¿Por qué? Porque hay que estar Hay que picar Con los carros También O sea Carros y motos Carros y motos Eliminatoria Pero que tal Si todos de verdad Nos inscribimos Participamos Para que se hagan Unos piques Cuarto de milla De solo motos Y es que todo mundo El público Espera el evento de motos Los piques de motos Nada más Entonces ya saben muchachos Ahí estamos Por DirecTV No salimos No salimos por Claro Así es de que Ni usted compre Ni Claro Ni DirecTV Ni Telebucaramanga No vaya a comprar Ninguna de esas tres Porque se poncha Se jode Usted no ve impacto No ve el mejor Programa en la noche Para saber Que paso en las noticias Para que le digan Las cosas de frente Por eso Usted debe también Si no lo puede ver En vivo Perdón Por UNE O por la parabólica De su barrio Que no se debe cambiar De ninguno de esos canales Pues véalo aquí www Aquí www Canal TBC Punto Con Punto Co Repito www Canal TBC Punto Con Punto Co Esa es Esa es la forma San Francisco San Francisco Eso es San Alonso San Alonso Perdón Alarcón Calle 22 Carrera 22 Calle 24 Las alarmas Con llaves De un automóvil Y un negocio Si la persona Que lo encontró Por favor Que se comunique Con la señora Marta Vesga A este número 317 768 27 70 Repito 317 768 27 70 La persona Que se haya Perdón Que haya perdido Estas llaves Saludos también Para Yalit Darían Flores Pinzón También para De mi primo Henry Sánchez Velázquez Carlos Hernández Lisset García Hazel Ramírez En Barinas Venezuela Vamos a comer Riquísimo En todos los 3 Negocios De Carbonileña Carbonileña En Cañaveral Al lado de Comultrasán Venden almuerzos Ejecutivos Y por la noche Deliciosas comidas Rápidas Hay carbón Todas Carbonileña Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Para los que viven En la ciudad De la Real De Minas Y Los que quieran Un sitio Más elegante Más acogedor Carbonileña Del Parque Turbay Donde también La Gobernación De Santander Pero primero Vamos a Centroautos Bueno En la próxima Vamos a Centroautos Vamos a estos sitios De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la Carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El fenómeno del niño Y el cambio climático Son una realidad Que a todos nos toca El sabio manejo De los recursos naturales Nos permitirá afrontarlos Con responsabilidad ciudadana Denuncia ante la autoridad Más cercana Cualquier acto indebido En contra del patrimonio De todos Gobernación de Santander Gobierno de la gente Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya sabe Hay que ahorrar agua Y hay que denunciar A los vagabundos Que desperdicien el agua Saludos Para Claudia Patricia Pirieto Duarte Que se cayó solita Que la semana pasada Y es que le dice falta Porque no vio impacto Que estaba viendo Lovelitas Impactos no se dejó Hacer nunca En ocho años Seguiditos Saludos para mi amigo Álvaro Díaz Safi O Safi Que nos está viendo Muchas gracias Que tiene un taller De un proyecto De taller VIP para motos De motos Para damas Cuatrimotos Y motos de alto Sin traje En la puerta del sol Claro que si mi amigo Allá el proyecto Si claro que si mi don Álvaro Con ustedes Tuvimos la oportunidad De verlo Saludos para Camilo García César Augusto Salazar Para el Chiqui Ferrer Javier Ferrer Que nos está sintonizando En la Avenida La Rosita Vamos a ir mañana Es importante Almacén De accesorios De lujo Para motos De alto Y bajo cilindraje En la Avenida La Rosita Con carrera 25 Dije bien La Avenida La Rosita Carrera 25 Chiqui Ferrer Bajando Por la Avenida La Rosita Ahí está mi amigo El Chiqui Ferrer Sigamos En Barranca Bermeja Ah no perdón Estos Son los casi 100 No les alcancé a cantar todos De los 200 motociclistas De alto cilindraje Que participamos En la rodada Este fin de semana Convocados por César Camacho Y los amigos De Que dirige Walter Rivera Bueno Aquí está Walter Rivera Explicándole a todos Los motociclistas Sobre el tema De la lubricación De las motos Estaba mi amigo César Dereo Camacho Su hermano Nelson Camacho La venezolana de Maracay La novia Nelson Camacho Estaban todos los moteros De alto cilindraje Todos los amigos allí Escuchemos lo que dice Walter Rivera Sobre la Precisamente este tema De la lubricación Y el mantenimiento Y cuidado de las motocicletas Con todos los clubes de motos Con los Cruiser Con los Con los Altos cilindres Bucaramanga Los Fat Bikers Todos ellos Y estoy sentiendo En el marco 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 Y estamos Justo Haciendo 100 metros En el marco En el marco En el marco En el marco Y estoy pensando Que esto es muy cool Que no es mucho mejor Que esto De la marco En el marco Riders Over los últimos 12 años Hemos creado A la base En el marco Y ahora Con el marco De los compañeros Como Motul Que nos ayuden De los el mundo y lo que ha creado. Lo que es posible en el mancycle es simplemente devolverlo tan rápido. Si pudieras obtener la creación de la pasión y la energía y la creación de estos chicos para ponerlo en su carrera para traducir a la escena y tener gente que van a ir. ¿Sabes para los que dicen que no es un carrera de carrera? Saludos para mi amigo Johnson Gómez que está viéndolo, también para uno que dijo que pató. Mi amigo de la KTM Marlon Correa, por supuesto. Estamos saludándolos a esta hora de impacto. Saludos moteros. A ver, los quiero ver. Dos al pecho y uno arriba. Más adelante les quiero hablar de este producto. Sobre todo para esos motociclistas que parece que tuvieran un tercer, la moto tuviera un tercer tanque. Un segundo tanque, perdón. Y no, es la media panzota del motociclista que se le descarga sobre el tanque. O parece que la moto tuviera un tanque alargado. Por eso es importante que nosotros que estamos acostumbrados a comer lo que sea y a comer de todo. O las señoras que están en la casa o los señores que ya tienen esa barriga y se ponen la pantaloneta allá debajo de la barriga. Pues hombre, que empecemos a tomar esto. Yo lo estoy tomando. Estoy yendo tres veces al día al baño. Me está desocupando, pero tremendo la tula porque uno carga mucha inmundicia. Entonces, ahora sí, vamos a comprar las camionetas, los carros de lujo, de alta gama, nuevos, o a venderlos, si usted tiene una y quiere negociarla, pues allá en Centro Autos, Carrera 21, calle 50, A, esquina. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50, A, esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, El auto que quiere. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo motero para Javier. Andrés Rodríguez que está viendo el programa Impacto reunido con toda su familia, así como están los Cruciers en familia. Saludo motero. En, ¿qué le iba a decir? En Barranca Bermeja, ¿qué tal cómo se encuentra la señora? Una mujer joven, 24 años, con tres hijitos. Uno de ellos, un bebé, de solo, creo que tenía como cuatro añitos, a cuchillo se lo mató su exmarido. Mejor dicho, el propio papá mató al hijo, porque ella no quiso seguir viviendo con él, que la siguiera maltratando y agrediendo. Qué maldito miserable. Ya lo van a ver ustedes quién es. Familiares de Catielena Corrales, la joven que permanece en cuidados intensivos, luego de ser atacada con arma blanca, al parecer por su excompañero sentimental, en hecho registrado en el barrio Nuevo Horizonte, hablaron sobre el estado de salud en el que permanece en la clínica La Magdalena. Pues está muy delicada de salud, está en la UCI, pues hasta ahorita no sabemos sino que presenta fiebre y fiebre, y está bastante delicada. No, ella apenas tenía como dos semanas de estar allá, trabajando para ayudarse con sus hijas y su bebé, y buscando salir donde estaba, porque él siempre la molestaba, siempre la estaba agrediendo, la hermana estaba embarazada, y para que no fuera a haber algo, entonces ella se fue alejando para que no hubiera más problemas. La madre, la joven de 24 años, entregó detalles de la persecución que el presunto agresor le realizaba, y de las denuncias de amenazas y violencias, que no fueron atendidas de manera adecuada por las autoridades. El agresor era esposo de ella, pero ya ella no quería vivir con él, porque él siempre la maltrataba, siempre la maltrataba, y él no la quería, ya no, ella había denunciado todo eso, y ella estaba protegida, y ella había hecho un poco de denuncia, para que eso no fuera a pasar, porque ella siempre temía por sus hijos. ¿En lo que ella ese día no contaba con la protección? No sé, siempre llamaban a la policía, y ella, yo no sé, ya váyanse, váyanse, y ya se iba la policía, y ella se quedaba aquí, y ella toda otra vez empezaba a molestar, y ya es de ahí. El próximo miércoles, en la Escuela Nueva Granada, en la Comuna 7 del Puerto Petrolero, se realizará un homenaje a Santiago Díaz, el menor que perdió la vida en este hecho. Santiago Díaz, se llamaba el bebecito que mató al tipo a cuchillo, no que perdió la vida, el periodista a veces son como blandengues, son como pendejos algunos, no todos, claro está, pero es que, ¿cómo se le ocurre que perdió la vida? No, que lo mató a cuchillo, hay que decirlo así crudamente, ponen a esconder verdades que son ciertas. Saludos a Luis Fernando Motero, a Luis Fernando Medina, que está en sintonía en Tona. ¿Cuál es el tipo que mató a cuchillo? Véalo, ese es, a su propio hijo, déjenme rodar un poquitico el video adelante y atrás, con el cursor, con el cursor, no con el cursor, con el cursor, atrás, pero es que es increíble, a ella fue que le dio cuchillo, pero este es el tipo, vea, este es el tipo, ese es el maldito miserable, que porque su mujer no quiso seguir aguantando las golpizas, ni los insultos, ni los maltratos que le daba, pues le agarró a cuchillo a ella, y por darle más dolor a ella, mató a su propio hijo, al hijo de él y ella, un bebecito, maldito miserable, ese se va a retorcer en el infierno, y mientras se retuerce en el infierno del dolor, que se retuerza, que lo hagan retorcer los presos allá donde esté, ese va para la cárcel de Palo Gordo de Girón, saludo motero para Augusto Vargas Quitián, para Sergio Múnera en la ciudad de Medellín, segundo Cortés en Venezuela, para Ramón Sosa, Eulogio Muñoz Cornejo, el médico de Bogotá, el del grupo Lama, que nos está viendo ahora, a esta hora en este momento, para Luis Eduardo Silva, Luis Silva en Ecuador, en Quito, Javier Góyes en Quito, Ecuador, Pato Plata, Wilson Plata, Jairo Guarín, que también nos está sintonizando, saludo motero para todos ellos, en Forplaz es donde usted consigue los cascos, los accesorios para motociclistas y para motos más baratos, porque es que Forplaz vende cascos al por mayor, a todos los que usted le compra por ahí, se los ha revendido Forplaz, se los ha vendido Forplaz y ellos los revenden, entonces usted por qué no compra en Chipichap, en la casa del motociclista, Forplaz y Santanderiana de Cascos. ¡Cuidado papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos, con el Grupo Manecar, y recuerden, manejen seguros, con el Grupo Manecar, Glorieta del Parque San Francisco, o llámenos al PBX 683-2500, y se lo enviamos a domicilio. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, muchas personas que nos están viendo a esta hora, el general Luis Eduardo Zapateiro, que nos ve en la quinta brigada, el coronel Rojas, comandante del batallón PM, que también nos sintonizan, a los amigos, a Yamín Martínez, a Fernando Martínez, por supuesto que nos están viendo a esta hora también, para los amigos del Club Pulsar, Santander Club FZ, Santander Club Pulsar Bucaramanga, Club FZ Bucaramanga, Club Scooter Tuning, Fabián Andrés Morales, que se reúnen los jueves en el Parque Las Hormigas, a las 8 de la noche, Club CB 110, que también se reúnen los jueves, Andrés Solarte, Roger Ayala, Motosport, mi amigo Álvaro Carreño Carrillo, Jorge Delgado, Ligia Arangel, la esposa de mi amigo Luchito Villamizar, quien esperamos que esté bien, Luchito y Briller, en fin, el tío Hugo del Club Pulsar Girón, que también nos ve, Juan Carlos Delgado Camacho, del Club Pulsar Florida Blanca. ¿Qué tal estos accidentes que se presentaron por falta de previsión? Un abuelito bajaba en su carro por la avenida La Rosita y según dicen los testigos, el abuelito se comió el semáforo en rojo, venía un bus de Metrolínea, lo estrelló contra el posta y casi lo mata. Y también, otro tipo de una bolqueta que se le olvidó, iba pensando en los huevos de la gallina o del gallo, pero iba por la carrera 27, un señor frenó porque vio el semáforo en rojo y el desgraciado de la bolqueta quizás quería pasar por encima y le tocó mandar la bolqueta contra un posta, lo tumbó, pero siempre dañó otro carro. ¡Qué bruto! Dos accidentes de tránsito, uno con un herido, se registraron durante el fin de semana. El primero ocurrió en la avenida La Rosita con carrera 21 donde el conductor de un vehículo particular resultó herido luego de colisionar con un bus de Metrolínea. Testigos narraron lo sucedido. Un accidente de Metrolínea y un carro particular de un señor, un abuelito, lamentablemente, pues sufrió fue el abuelito y se lo llevaron para la clínica. Las autoridades de tránsito determinan cuál de los dos vehículos omitió la señal de paren. El segundo accidente se presentó en la carrera 27 con avenida Rosita cuando el conductor de esa bolqueta por no estrellar a otro carro se subió al andén y tumbó el poste de luz. El señor de la bolqueta frena por no pegarle a un carrito que hizo el semáforo y el otro señor tal vez no no se venía como muy rápido entonces frenó el seco y por no pegarle sacó la bolqueta y tumbó el poste. Otro vehículo particular que transitaba en sentido occidente a oriente no se percató del poste caído y sufrió daños el vehículo. Mi hija me dice papi está el cono ahí entonces yo volteo hacia la mano derecha y cuando mi hija papi está el semáforo ahí entonces ahí es cuando yo mando el volantazo otra vez a la izquierda y con el carro le golpeo la farola al carro y al poste. Varios accidentes de motociclistas que solo comprometieron daños en los automotores se reportaron durante el fin de semana. ¿Qué tal no? Terrible que uno haga el pare gracias a Dios fue un carro ¿Qué tal que hubiera sido una moto? El desgraciado ni lo ve y lo mata el motociclista como si nada. Por eso es que los motociclistas mire por el favor por el amor de Dios vayamos siempre a la derecha y si usted ve que el semáforo va a cambiar orillese a la derecha porque casi contra el andén porque usted no sabe cuál desgraciado quiera comerse el semáforo en rojo y yo he visto muchos motociclistas que se tragan el semáforo en rojo porque una cuadra antes ve que el semáforo está cambiando de verde a amarillo y ya aceleran desde la cuadra antes para comerse cuando lo comen se lo comen en rojo y muchas personas llegan y vemos cambiar el semáforo y frenamos y cuando frenamos algún desgraciado que se viene se los lleva increíble pero eso no faltan las mulas no faltan las bestias vamos a hacer mercado en el mercado campesino Jirón que queda diagonal al puente de la batea ahí finalizando la avenida de los canelles y también en Florida Blanca junto al hospital de Florida Blanca en el mercado campesino ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca Fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños saludo para mi amigo Johnson Gómez Johnson Díaz perdón que le pareció muy bacano el comercial de las camionetas busquemos el comercial y lo vemos a mandar un momentico otra vez porque es que está espectacular porque allá venden solo en Centro Autos solo camionetas último modelo y a él no le reciben una camioneta porque él es muy celoso y sabe y tiene gente que conoce a él no le reciben una camioneta que esté fallando ni que tenga un problema de pinturita ni tapicería ni nada ni que haya sido por ahí que se le haya acabado humedad porque eso tiene un olfato el verraco Centro Autos si usted quiere comprar una camioneta nueva encárguela diga yo quiero esta camioneta de segunda pero nueva en perfectas condiciones se la consigue Centro Autos con 12 años con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos de la carrera 21 calle 50 a esquina compra y vende solo camionetas de marcas famosas por eso nos prefieren Centro Autos el auto que quiere mire este producto que tengo en mis manos lo compro Johnson yo él se lo está tomando yo me lo estoy tomando mi amigo el mejor técnico de motos para mí José Ramírez en la carrera 21 con calle 41 ahí al lado Solomoto la 21 mi amigo José Ramírez se lo está tomando también oiga ¿cómo le ha ido con el producto? dijo no mano me tiene en el baño ¿pero qué? ¿cómo se siente? dijo uff hermano más desocupado duermo bien estoy mejor y vea vea como estoy y me muestra que ya casi no tiene arregla yo tampoco ya casi nada ¿por qué? porque este producto es muy bueno si usted quiere saber las bondades de este producto por favor mire este video para que sepa ¿qué es lo que le desocupa? ¿qué es lo que le ayuda a hacer esto que se llama fibrozen? ¿y cómo puede adquirir este producto? al final están los teléfonos para que usted los mire bien pero tome la dirección y apunte y llame ya porque le llevan el fibrozen hasta su casa usted paga el domicilio y paga el valor del producto y se lo llevan y este no vale ni 100 mil ni 80 mil este vale muchísimo menos 50 mil pesitos no más hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes bacterias parásitos y hasta el hongo llamado cándida lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo produciendo problemas como inflamaciones gases y estreñimiento además esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo es importante saber que la materia fecal que no logramos desecharnos causa enfermedades e infecciones a este fenómeno se le conoce como auto intoxicación es decir el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas la habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios la falta de ejercicio y altos niveles de estrés según expertos el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee por lo tanto aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada de lo contrario significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon según estudios afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados tales como el arroz blanco y pan dulce harinas blancas pastas exceso de azúcar el poco consumo de agua la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina heces sudor y exhalación también tenemos el consumo de antibióticos personas que se han realizado de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud también han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon de matriz próstata leucemia entre otros existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes dolores de espalda y cuello problemas de la piel falla en la concentración fatiga resfriados y gripe estreñimiento problemas digestivos flatulencias inflamación síndrome de colon irritable hemorroides mal aliento alergias síndrome premenstrual depresión e irritabilidad si usted ha consumido algún alimento refinado con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos le recomendamos realizarse una limpieza intestinal recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades la prevención es lo más importante si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon desintoxique su organismo completamente con fibro zen limpieza intestinal es un producto 100% natural tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche usted verá los resultados una vez que se ha limpiado el colon es más probable que el metabolismo funcione como debe si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? la mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo tomando fibro zen limpieza intestinal si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza pérdida del cabello inflamación en el vientre o manchas en la piel estar mal del corazón del hígado de la próstata o tener celulitis pues les tengo la solución este producto les va a arreglar su problema fibro zen fibro zen es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiase con fibro zen y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibro zen así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo bueno ya saben ustedes ya vieron eso es que vieron lo de la señora que se había muerto en Estados Unidos y que mostraron las imágenes que le encontraron 8 kilos de materia fecal que se le salió pero quedó por dentro de la barriga pero se le salió la tripa hay personas que son enfermas de colon que no se pueden comer nada claro es que tienen el colon ya totalmente irritado mire este producto fibro zen colóqueme los números telefónicos 317-781-5312 o 310-382-2621 a eso toca arreglar ese video porque los números deben estar en color negro que no reboten sobre ese fondo blanco o sobre ese fondo gris pero definitivamente mientras yo les digo vayan tomando los teléfonos este como dice le ayuda a eliminar todas las toxinas todas las impurezas de su organismo y de su sistema digestivo lo limpia lo desintoxica eso ha causado una mala alimentación que nosotros tenemos porque acumulamos mucho popó mucha materia fecal en el intestino puede causar estado de putrefacción que puede resultar varias enfermedades como diabetes la inflamación del hígado el estreñimiento el cansancio el sobrepeso las arrugas el envejecimiento prematuro las infecciones la presión alta el colesterol la pérdida de memoria dolores de cabeza migraña cáncer y otras enfermedades por eso se intoxica su cuerpo limpiándolo con este producto fibrosen 317-781-5312 llame ya ya mismo están esperando sus llamadas pónganmelo otra vez ya mismo están esperando que usted llame 317-781-5312 o 310-382-2621 llame ya para que pida el domicilio o para que aparte el pedido y se lo llegue mañana a la hora que usted indique pero llame ya mismo ya mismo inmediatamente dígale yo quiero que el domicilio me lo traigan a tal dirección a tal hora en tal parte listo y aquí se paga el domicilio claro o si eso es lo mejor porque ese producto es espectacular yo lo tengo yo lo estoy consumiendo consúmalo usted también seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en Río Negro le había un caramanga un tipo que estaba acostumbrado a hacer eso de cargar marihuana cargar droga pero bastante la metían entre la gallinaza claro la policía le metía a los perros y los perritos olían era puro popó de gallina y los policías tampoco se metían a coger porque ese olor era tremendo claro entonces el tipo tenía la cosa bien hecha llevaba 1500 más de 1500 1500 kilos de marihuana la marihuana prensada iba oculta en el abono transportado en este vehículo según la policía sería llevada a Cúcuta y posteriormente sacada fuera del país de la vía que va de Bucaramanga a San Alberto específicamente en el municipio de Río Negro ahí por labores de investigación y controles que se vienen desarrollando allí se detecta este vehículo se hace el registro y se encuentra la sustancia el conductor del camión que quedó bajo custodia de las autoridades portaba un arma de fuego el hombre era el encargado según la policía de trazar la ruta para el tráfico del estupefaciente es que el vehículo venía del municipio de Táchira norte de Santander y tenía como destino la ciudad de Cúcuta los 1570 kilos de marihuana fueron incautados el camión quedó a órdenes de la fiscalía para la investigación esto es como es un producto concentrado es un abono obviamente es utilizado para tratar de que nuestros caninos no puedan encontrar esta sustancia pero una vez se realizan las verificaciones se levantan los costales y algunas inconsistencias que también pues tomamos del conductor pues se hace abrir el vehículo y se hace la requisa donde se encuentra esta sustancia increíble pero ya saben ustedes que la ley es la ley y ahí no se queda nada este bendito cable me está molestando mucho ya saludo motero para mi amigo los amigos del restaurante típico llanero una cuadra bajo el parque los niños calle 30 carrera 25 he ido a comer allá delicioso le sirven a usted rapidísimo restaurante típico llanero doña Eugenia y Eugenio por supuesto y a todas sus empleadas hasta la barrigoncita saludo motero para ella vamos a comprar una camioneta solo camioneta allá no vaya a vender un automóvil ni a comprar un automóvil porque no se lo venden solo camionetas de lujo de alta gama camionetas en perfecto estado porque es que a este señor no le gusta que nadie le venga a hacer un reclamo porque es que no tienen por qué porque él compra los carros de la mejor manera si usted tiene una camioneta mala no la lleve porque eso si él se la detenta y usted pasa vergüenzas pero si usted tiene un carro en buen estado que lo quiere vender o quiere comprar allá en Centro Autos y no se le olvide el concierto de los rayos de México como salúdanos los santandereanos aquí están con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos de la carrera 21 calle 50 a esquina compra y vende solo camionetas de marcas famosas por eso nos prefieren Centro Autos el auto que quiere ¿Qué tal amigos de Bucaramanga somos los internacionales rayos de México queremos invitarlos este 9 de agosto a esta presentación que tendremos para todos ustedes ahí nos vemos super concierto 20 años de historia los rayos de México me contaron mariachi nuevo Guadalajara 2000 hermanos Pavón Pipe Pavón Steven Sá sábado 9 de agosto Coliseo Mercagán boletas almacén sobre Bielas calle 22 carrera 16 comisidios 636-3300 palcos 318-367-3478 y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada remarquenla a solo 3 kilómetros del parque principal de Piedecuesta está la sede recreacional Villa Hércules antigua sede recreacional María Auxiliadora ofrecemos los servicios de piscina cafetería kioscos zona barbecue cancha de fútbol baloncesto y voleipraya reservas al 318-691-2648 312-521-6373 sede recreacional Villa Hércules te esperamos saludos a mi amigo Jairo López Bautista que nos está sintonizando en este instante con su esposa toda su familia y todos los amigos de Villa Hércules donde se va a casar mi amigo Jair la ceremonia del matrimonio la unión sagrada un hombre cristiano y una mujer cristiana unidos con el don de Dios el don del matrimonio porque es una bendición casarse con la mujer adecuada y en su tiempo con la persona adecuada también Dios bendiga en San Gil cuatro atracadores llegaron hasta una vivienda dos tipos y dos viejas llegaron en un carro resulta que entraron cuando el niño de 10 años en un pueblo quien les desconfió ahora es la puerta de una el niño lo empujaron y la muchacha que salió a gritar resulta que le pegaron cuatro tiros de una vez los muy malditos sin nada por las buenas de darle el hecho se dio el pasado sábado 2 de agosto cerca de las 3 y 30 de la tarde cuando sujetos armados ingresaron a una vivienda ubicada en la carrera 17 con calle 20 del municipio de San Gil con el fin de hurtar elementos de valor según lo narrado por una de las víctimas dos hombres tocaron a la puerta y en el momento en que un menor de 11 años les abrió arremetieron contra una joven de 20 años propinándole tres impactos de bala en el abdomen en ese momento yo salí porque yo estaba allá me paraba la cama y como la cama son dos pasitos yo me paré y en ese momento los tipos llegaron inmediatamente sin mediar palabras ni nada le dispararon a mi catalinita yo al ver a mi hijería yo dije no aquí estos malparidos nos van a matar a todos yo lo único que puedo hacer es abalanzarme yo me les abalancé contra ellos luego que el padre de la joven lograra inmovilizar a uno de los atacantes el otro huyó del lugar junto con dos mujeres que esperaban afuera de la vivienda en dos vehículos de alta gama bueno casi la matan a la pobre muchacha y bien por el papa que tuvo una reacción si no esos desgraciados hacen más en CNT debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica de las motos los carros de servicio público en particular y en manejar para ir a comprar los seguros obligatorios amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637-0212 CNT marca la diferencia ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manecar y recuerden manejen seguros con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio ya saben ustedes entonces llamen a seguros manejar para que le envíen el seguro a domicilio saludo motero para nuestros televidentes saludo motero para ¿quién? Nelson Suárez Juanca Gómez Diego Blanco Araujo Wilmer y a mi amigo Luis Castro y no se los olvide comer rico comer delicioso una pizza no la piden en cualquier parte donde la pasta sea de gaitica es que de verdad ustedes lo que le den lo que alimenta es el relleno de la pizza no la pasta porque es que a veces la pizza es muy gruesa el Megapizza es más rica diagonal perdón frente a la entrada principal del Mutis Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis Bueno señoras y señores fue un placer haber estado con ustedes mañana les meto más información y sobre todo la sequía que hay en el Río Magdalena y los problemas de navigabilidad Dios me lo bendiga feliz noche saludo motero dos al pecho y uno arriba Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira